Este personaje se viste bastante raro. Se viste con lo que tiene, pero no se hace mucho problema porque se siente bien con lo que se pone. Se siente segura de sí misma. Se viste todo de negro, bastante dark. Se viste bastante personaje. Es como súper ambigua porque heavy y todo, pero a la vez como re tranqui. La ropa del vestuario de este personaje es muy colorido, muy original. Y es una onda alternativa, como una especie de Barbie alternativa. Y está bueno. A mí me gustó mucho el look que tiene el personaje. Tiene una manera de vestirse muy clásica. A medida que va pasando la película es como que se pone con un poco más de onda. Es como que se anima más a ponerse cosas más que de otros colores y cosas por ahí más fuertes. Tiene ropa muy como hippie, muy viejita, está toda rota, tiene muy poca ropa. Trata de arreglarse dentro de lo que puede.